Historia de un buen bramín Cerca de su casa, que era hermosa, bien decorada y rodeada por deliciosos jardines, vivía una vieja india beata, imbécil y bastante pobre. Cierto día, el bramín me dijo, ojalá no hubiera nacido. Le pregunté la causa y él me respondió, estudio desde hace 40 años y han sido 40 años perdidos, enseño a los demás y yo lo ignoro todo. Esta situación humilla tanto mi alma y me repugna tanto que la vida me resulta insoportable. Nací, vivo en el tiempo y no sé lo que es el tiempo. Me encuentro en un punto entre dos eternidades, como dicen nuestros sabios, y no tengo ninguna idea de la eternidad. Estoy hecho de materia, pienso y nunca he podido saber nada de lo que produce el pensamiento. Ignoro si mi entendimiento es en mí una simple facultad, como la de caminar o digerir, y si pienso con mi cabeza, de la misma forma que cojo algo con mis manos. No solo desconozco el principio de mi movimiento, sino que también el principio de mis pensamientos queda oculto a mi mente. No sé por qué existo. Sin embargo, me hacen preguntas a diario sobre todos esos puntos. Debo responder, no tengo nada que decir. Hablo mucho y después de haber hablado, quedo confuso y avergonzado de mí mismo. Y es mucho peor cuando me preguntan si Brahma fue producido por Vishnu o si los dos son eternos. Pongo a Dios por testigo de que no sé una sola palabra de eso y se noten mis respuestas. Ay, reverendo padre, me dicen, enseñadnos cómo inunda el mal toda la tierra. Sufro tanto como los que me hacen esa pregunta. A veces les digo que todo está de la mejor manera del mundo, pero los que tienen arenilla en la vejiga, los que han quedado arruinados y mutilados en la guerra, no lo creen, ni yo tampoco. Me retiro a mi casa abrumado por mi curiosidad y mi ignorancia. Leo nuestros libros antiguos y aumentan mis tinieblas. Hablo con mis compañeros, unos me responden que hay que gozar de la vida y burlarse de los hombres. Otros creen saber algo y se pierden en ideas extravagantes. Todo aumenta, la sensación de dolor que siento. Algunas veces estoy a punto de caer en la desesperación al pensar que, después de todas mis búsquedas, no sé ni de dónde vengo, ni lo que soy, ni a dónde iré, ni qué será de mí. El estado de aquel hombre me dio verdadera pena. No había nadie más razonable ni de mejor fe que él. Pensé que cuantas más luces tenía en su entendimiento y más sensibilidad había en su corazón, más desgraciado era. Ese mismo día vi a la vieja que moraba cerca de su casa. Le pregunté si alguna vez se había afligido por no saber cómo se había formado su alma. No solo no comprendió mi pregunta, sino que nunca había pensado ni un momento siquiera de su vida en ninguno de los puntos que atormentaban al Brahmin. Ella creía en las metamorfosis de Visnú, con todo su corazón, y con tal de poder tener algunas veces agua de eleganjes para lavarse, se creía la más feliz de las mujeres. Atónito, ante la felicidad de aquella pobre criatura, volví a mi filósofo y le dije, ¿No os da vergüenza ser desgraciado cuando a vuestra misma puerta hay una vieja autómata que no piensa en nada y que vive contenta? Tenéis razón, me respondió, cien veces me he dicho que sería feliz si fuera tan necio como mi vecina, y sin embargo no querría semejante felicidad. Esta respuesta de mi Brahmin me causó mayor impresión que todo lo demás. Pensé en mí mismo y vi que en efecto no habría querido ser feliz a condición de ser imbécil. Propuse el asunto a unos filósofos y fueron de mi misma opinión. Sin embargo, decía yo, hay una contradicción terrible en esta forma de pensar, porque, en última instancia, ¿de qué se trata? ¿De ser feliz? ¿Qué importa entonces ser inteligente o necio? Es más, los que están contentos con su ser están completamente seguros de estar contentos. Los que razonan no están tan seguros de razonar bien. Es evidente, por tanto, decía yo, que habría que elegir no tener sentido común, a poco que ese sentido común contribuya a nuestro malestar. Todo el mundo compartió mi opinión y, sin embargo, no encontré a nadie que quisiera aceptar volverse imbécil para estar contento, de donde deduje que, si bien nos importa la felicidad, más nos importa todavía la razón. Pero después de haber reflexionado en ello, parece que preferir la razón a la felicidad es ser muy insensato. ¿Cómo puede explicarse esta contradicción? Como todas las demás, en todo esto hay materia para hablar mucho.